La carta de un ángel para ti es un regalo súper hermoso que nos da el ángel natal de cada ser. ¿Qué es el ángel natal? Es el ángel que estaba presente en el momento de tu nacimiento. En esa carta de ese ángel, ¿qué vas a recibir? Una radiografía de lo que es tu vida, el propósito sagrado por el cual elegiste llegar acá. Vas a recibir directrices de cómo llevar a cabo mejor tu misión en este plano de acuerdo al plan divino y al bien mayor. Y además te va a responder tres preguntas que tú desees realizar y que te permitan avanzar en tu proceso de vida. Así que disponte a recibir la carta de un ángel para ti y guarda ese tesoro que te va a servir para el resto de tu vida. ¡Gracias!